Imos en Punta del Este, pero ahora nos vamos a ocupar de Pampita, que no tiene plata para terminar. Uy, el 30%, la sorprendió el 30%. Parece que no tiene plata para volver, no sabemos si vuelve a la Argentina Pampita, que vuelva, no sé, en remo, no sé, o le hacemos una paquita. Eso te pasa Pampita por irte a Punta del Este, de tilincos, mirá. Observá. Te encontraste con muchos argentinos en Punta del Este, viste que estaba más caro para nosotros, y todo, viste a muchos amigos, mucha gente. Yo creo que algunos hicieron un esfuerzo extra para poder venir, o vinieron menos días. La verdad que de mis amigos que vienen siempre, no sé cómo hicieron, pero pudieron venir. Es verdad que nos afecta a todos todo lo que está pasando, pero bueno, serán temporadas que habrá que apretar un poco, nada más. Me lo tenía, Susana dijo, hay que plantar, hay que tener gallinas en el gallinero, y generó la polémica, viste que Susana habla, y todo el mundo sale a decir cosas, y lo mismo pasa con vos. Desarrollar la cultura del trabajo siempre es un buen mensaje. Son los 10 de la mañana, tardado hoy. Te vas a quedar sin trabajo, vos también. Que todos entendamos que el trabajo va a ser fundamental para sacar al país adelante, no me parece que esté tan mal. Un saludo para los argentinos, puede ser. Más unidos que nunca, y tiremos todos para el mismo lado, decimos lo mejor a nuestro país, y aferrémonos a las cosas simples, y miremos la vida con mirada positiva y buena energía, y nada, somos un país que puede con todo. Lo hemos pasado tantas veces, que siempre vamos a tener la esperanza ahí. Un beso grande y feliz 2020 para todos. Muere por la cámara, si yo adicta. Viste que te ponemos una musiquita de fondo y decimos, me emociona. A todo el esfuerzo que están haciendo todos los argentinos, que tuvieron que acostarse un poquitito. Y bueno, llegaron, llegaron a Punta del Este, chicos. Se van a tener que quedar menos días, dijo pobre. No sabe cómo hizo para llegar. Cambiaron dólares, loco, ¿qué van a hacer? ¿6 de cada 10 chicos en Argentina no tienen para comer? Y Pampita sensibilizada con los argentinos que no tienen para gastar en Punta del Este. Sí, bueno, mirado de esa manera, Mercedes. Bueno, la cultura del esfuerzo es para ir a Punta del Este. Bueno, pero también está la cultura de la no hipocresía. Estamos hablando de resentidos, sí, chicos. Pero nosotros, sí. ¿Ok? ¿Qué duda te cabe? Acá estamos. Acá estamos, un grupo de resentidos, sí. También está la cultura de la no hipocresía. Si vos estás en Punta del Este, en una fiesta con un vestido de 10.000 dólares, vienen y te preguntan por el país, ¿cómo estás? Y decir, mira, la verdad que en estas circunstancias no corresponde hablar de estos temas. Pregúntamelo mañana. ¿Cómo no se lo puede? Igual perdón, ¿no? Sí, digo yo. La mina se mata laburando. No puede ir, pasarla bien. No, ella dice que pase por lo que se le cante. Perfectamente. Nadie espera una sensibilidad social. No, lo que no espera es que llore. Eso es lo raro. A ver, nadie se lo discute. Si hay alguien que se merece todo por lo laburante, que es espampita, pero que decir, no pega que llores luego diciendo, bueno, me quedaré menos días en Punta del Este. No queda, no queda, chicos, no queda. Cartagena, ¿viste algo o viniste a calentar la silla hoy? No, me parece que no habló tan mal. Le pusieron una música de fondo y armaron un informe del que no hay. Ay, mira. Es nuestro talento. Me parece que te van a sacar de la cigrilla. No, estás canchero. No me vendo. Ven canchero. No me importa. Ahora que están todos los afiches en el centro. Cartonia en cámara en todos los programas, los llaman de todos lados. No, 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 no. Sos otro invento de Beto Cacela. Vas a la casa de gran hermano, de ahí vas a compartir con el padre de Jessica Sirio, con el padre de Luis Lara. Y terminás en el bailando. ¿Quién otro? ¿Quién otro? Wilson. Está Navidad. Jorgito Porcel. Le tenemos que cambiar... Para terminar en el bailando. Le tenemos que cambiar el apellido a Cartonean. Cartonean. Cartonean está en el 2020. Y con Andrisi también. Todos esos. Todos esos. Todos esos. La casa de Beto Cacela. Igual, a pesar de todo lo que dijiste, no había un informe. ¡Epa! Ahí te van a atender los editores ya.